Mirar, a raíz del directo que hicimos el pasado día 25, me di cuenta de que hay una pregunta que mucha gente hace, sobre todo en estas fiestas navideñas, y es que os preocupa y con razón todo el tema de la pirotecnia y cómo va a interrelacionar con vuestro perro y con vuestro gato. Pues en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué es lo que tenéis que hacer paso a paso, desde lo más sencillito a lo más complejo, porque os voy a hablar también de medicamentos específicos para tratar este problema, de manera que el animal no se vea afectado por esto de los castillos artificiales, ruidos y demás, y vosotros también pasáis una noche un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. Primer paso, tanto en perros como en gatos, es que durante el día que está previsto o que se tiene idea de que puede haber problemas con la pirotecnia, el animal se canse, que haga ejercicio, que se mueva, que llegue a casa agotado, que lo pongas entonces de cenar o de comer y el animal pues caiga rendido y agotado. En el caso del gato no vas a poder sacarlo a pasear evidentemente, pero sí que vas a tener que jugar con él, ver un buen rato, cepillarlo, que se relaje y demás. Esto es importantísimo, ojo, acompañado de una comida de las que más le guste porque no se interesa que se quede con el estómago lleno, porque con el estómago lleno hay un reflejo entre la pared del estómago y el sistema nervioso central que te hace que te coja sueño. Esto ya lo sabéis, la siesta no es un invento español, es algo natural. Segundo paso, hay que hablar de productos relajantes y tranquilizantes naturales. Y aquí hablamos desde las famosas infusiones, que al final del vídeo os dejaré un vídeo con plantas y hierbas tranquilizantes que podéis utilizar para los perros y para los gatos, porque hay muchas. Y luego pues hay productos ya comerciales, como por ejemplo aquí en España el Calmex, os dejaré el producto en la descripción, no porque lo compréis, sino más que nada para que veáis la composición y encontréis algo parecido en vuestro país, que tendrá otro nombre. Hay otro producto de Birba, que es el Ansitane, que también es a base de productos naturales, pero como es una multinacional, esto es más fácil que lo encontréis desde Estados Unidos hasta Argentina. Se vende sin receta, funciona bien y se puede utilizar para perros, para gatos. Vale, ya estáis de acuerdo. Siguiente paso. Al mismo tiempo que hemos hecho todo lo anterior, cansarlo y demás, concretamente en el caso del perro, viene muy bien lo que se llama la técnica de Tellington o el vendaje antiestrés y demás. ¿Esto en qué consiste? Básicamente es lo que estáis viendo ahora en pantalla, es hacer un vendaje que comprima desde la zona ventral hasta la zona pectoral al perro. Esto básicamente lo que busca es hacer una presión de manera que ese retumbar de la pirotecnia, que el animal lo nota en su caja torácica, no le afecte tanto, porque esto es lo que más asusta al perro. Podéis hacerlo con la venda, pero si no, lo que sí que tenéis que hacer es coger un jersey de un niño que le venga apretado al perro y ponérselo, ponérselo tal cual, que el perro se note recogido, ¿vale? Cogido, vale, para adentro. Y esto le da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Dormirá y descansará mejor y no le afectará tanto el tema de la pirotecnia. Siguiente paso. Ya vamos subiendo en complejidad. Ya tenemos que recurrir a los productos farmacológicos. Yo reconozco que no tienen muy buena prensa, pero puntualmente, puntualmente, no de forma continuada, para un momento de estrés hay que hacerlo servir y para eso están. No se han puesto o no los gastamos porque sí. Empezamos, por ejemplo, con el diazepam. Yo gasto diazepam inyectable. Lo que pasa es que no lo gasto todos los días, pero es un buen producto como relajante muscular y al mismo tiempo los animalicos se me quedan muy tranquilos, sin anestesia, sin nada. Simplemente es una sedación y una tranquilidad. ¿A qué dosis? Pues a 0,5 miligramos por kilo. Os va a quedar dormido, muy relajado y no vais a pasar ni vosotros, ni el perro o el gato, una mala noche. Y luego sí que hay un medicamento que a este a mí me gusta más porque no es tan duro, no es tan pesado como el de cepam, que es la acepromacina. Además, esto se vende en gotas y es de muy fácil aplicación, tanto para perros como para gatos. Tú se lo das al perro o al gato y el animal, oye, tranquilo, no se te pierde la conciencia ni nada, simplemente que está muy tranquilo, se dormirá más plácidamente y no le va a afectar tanto las cosas. Va a estar como más relajado, no tan histérico, no te voy a decir que le dé igual, pero bueno, si en ese momento además cuenta con tu compañía, el tema irá mejor. ¿A qué dosis se da? Pues hay mucha variación entre la dosis para perros y la dosis para gatos. En perros se da entre 0,5 y 3 miligramos por kilo en función de si el perro es más o menos nervioso y en el caso de los gatos se da entre 1,5 y 4,5 miligramos por la misma razón, en función de que el animal sea más o menos nervioso, si es un gatito tranquilo, que no da ningún problema, pero sabes que esa noche va a haber jaleo, pues a 1,5 te va a funcionar muy bien. Si además lo has cansado, si además ha comido y está el animal bien, ojo, no me des la cepromacina y al mismo tiempo, por ejemplo, una infusión de tila, esto prohibido. Esto es algo que, esto no lo he dicho antes, pero no me lo deis todo a la vez, porque si no el perro o el gato se van a tirar una semana durmiendo y no interesa. Son cosas graduales e excluyentes, especialmente la cepromacina y el diazepam. Lo demás sí, puedes ponerle el vendaje telitón al perro, darle la ansitane y previamente haberlo cansado. Esto te va a funcionar muy bien, pero estos dos últimos productos es darlos como última salida de forma puntual y no asociado a otro tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, felices fiestas y nos vemos. Cuidaros mucho. Chao.